Un barrio que todo Mar del Plata conoce, que la municipalidad promociona como un lugar turístico y en realidad el turismo que viene acá, más de uno se queja justamente el turismo por el estado de las calles. Los vecinos de Sierra de los Padres llegaron una vez más a la delegación municipal para entregar un petitorio. El pedido para que arreglen las calles, que hoy muchas de ellas están intransitables, inclusive el colectivo dejó de pasar por algunas arterias debido al estado en que se encuentran. Se puede pasar, por ahí no se puede pasar y la terminaron de arreglar ayer cuando arreglaron la otra calle también, así que no, no, por acá no se puede pasar. ¿Esta calle la arreglaron ayer? Y sí, pasaron la máquina allá, por eso removieron todas las piedras y ahora no se puede pasar por las piedras tan grandes que hay. No, no, imposible, imposible. Esta es la calle Eva, entre Aldo y Ángel. En algún momento estuvo asfaltada, ahora se encuentra de esta manera. Pero además se transforma en un verdadero río cada vez que llueve, ya que los laterales de esta calle se encuentran tapados por la tierra. Eso hace que los vecinos no puedan transitar y para muchos no poder acceder a sus casas. Esto se convierte como si fuera un río. Arrastró el pavimento que teníamos, porque como ves ahí está el cordón cuneta. Esto es una calle pavimentada. Yo pago los impuestos como tal y desde el año octubre del 2014 empecé a presentar notas en la delegación, en la intendencia, en el envial y jamás tuve contestación de nada. Mi vereda desaparece, la vereda desaparece y se transforma en un río. Es totalmente río de lado a lado. Entonces, hoy están las máquinas trabajando. La próxima lluvia, todo lo que hicieron se lo lleva. ¿Por qué? Porque el cordón cuneta, es decir, los caños que nos hicieron poner, que pusimos los vecinos, están totalmente tapados. Así que se necesita mano de obra humana, aparte de la máquina. Porque si no el trabajo que se hace, lo que se invierte en piedra y en lo demás, la próxima lluvia se lo lleva todo. Entonces no nos dura nada. Y no podemos, yo tampoco, llega un punto que no puedo salir de casa. Porque se me hace una profundidad así que no salgo. Acá hay dos tipos de asfalto. Acá no lo tenés. Un asfalto, tierra, otro asfalto y tierra. Y es una porquería de trabajo. Y todo lo que estamos viendo acá es la erosión del agua, como baja. Exacto. La falta de mantenimiento hace que... La falta de mantenimiento y la irresponsabilidad de la delegación, del delegado, del intendente y de todos los que tienen que ver con el arreglo y el mantenimiento de la ciudad. Pagamos los impuestos más caros que Mar del Plata. La municipalidad recauda millones, obviamente, porque recauda millones. Entonces no es posible de que tengamos que vivir en estas condiciones pagando más impuestos que los que viven al lado de la playa. La desidia, la falta de mantenimiento ocurre desde hace años. Los reclamos de los vecinos son constantes. Estamos en la calle Noemí y Faustino. Aunque ustedes no lo crean y es donde se puede graficar que hace años no hay arreglos, es en la continuación de esta cuadra, donde han crecido los árboles. Es por eso que aquí se ha cortado el acceso y hay viviendas que tuvieron que modificarse para poder ingresar los vecinos. Esto era una calle. Ahora tiene árboles. Vamos a comprobar que la calle Noemí existió en alguna época, a pesar de que ahora están los árboles. Vamos a ver qué nos indica el GPS cuando nosotros pusimos en el mapa que queríamos doblar hacia la calle Félix. Dirígete al sur por calle Faustino hacia calle Noemí. Gira a la derecha con dirección a calle Noemí. El GPS nos pide que tiremos a la derecha. La calle no existe. Está tapada de árboles. Como el colectivo dejó de pasar hace años por el estado de las calles, los vecinos transformaron una parada en un santuario. Eso que está ahí, que es una hermosa parada de colectivo, no sirve para nada. ¿Por qué? Porque el colectivo dejó de pasar hace muchos años por ahí, porque las calles son un desastre, no de ahora, sino de hace mucho, y nadie hizo nada. Ni lo de ahora ni lo de antes, nadie. Y realmente el colectivo, hay mucha gente allá pasando la capilla, que no tiene colectivo, tiene que caminar 10 cuadras para llegar al colectivo. El petitorio que los vecinos entregaron al delegado municipal tiene como punto principal el estado de las calles. Pero también incluye el pedido de cloacas, limpieza de basurales y una ambulancia para un sector que tiene cerca de 8.000 habitantes. Tenemos solamente un recorrido que se hizo con un asfalto nuevo, que es el del micro, y el resto de las calles, en todo el barrio que vivimos, dentro y fuera de la sierra, esto no es un barrio privado, nosotros queremos el mantenimiento de toda la sierra, y esto tiene que quedar anclado para el delegado y para todos los que vivimos aquí. es que queremos vivir en una zona donde podamos transitar, tanto caminando como con los autos.